Hola, bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Les voy a hablar en este video especialmente sobre el tema de inversiones y la bolsa de valores de Canadá. Nuevamente, hace tiempo que no estábamos hablando sobre estos temas particulares, sobre las finanzas en Canadá. Y pues obviamente estos últimos meses he estado un poco alejado del tema de videos para el canal porque he estado fuera del país. Estaba de vacaciones, entonces retomando un poco. En los últimos videos sobre finanzas pues hablamos sobre las cuentas TFC y RRSP acá en Canadá. Les recuerdo que estoy en un reto personal de poder llevar una cuenta del portafolio de 500 dólares que fue mi inversión inicial. Y eso fue creo que inicios de marzo de este año. Y al día de hoy está en 1852 dólares la cuenta. No he podido aportar mucho a esta cuenta de TFC por el tema pues de la pandemia. El tema de que pues obviamente los gastos han aumentado acá en Canadá. La gasolina está extremadamente cara. Hice el viaje fuera del país, entonces no me ha permitido aportar en la inversión acá en la cuenta de TFC. Pero ha venido creciendo paulatinamente. En el, con las inversiones y las cuentas de los, pues obviamente los ETFs que son los fondos de inversión y pues las, alguna o que otra acción que tengo de fondos de inversión de en finca raíz. O en bienes inmuebles y bueno pues la idea en este video es contarles un poco qué ha avanzado sobre eso. Qué va hacia el futuro, hablar un poco tal vez sobre las monedas, el dólar canadiense, el dólar americano y pues en general sobre posibles inversiones acá en Canadá. Entonces, qué ha pasado por ejemplo con el Bitcoin. Aquí en este, en mi portafolio que tengo el Bitcoin, esto es un fondo de inversión que sigue el Bitcoin. La verdad en criptomonedas no conozco muy a fondo el tema de las criptomonedas. Pero pues tengo solo esta inversión en Bitcoin y el Bitcoin ha tenido una fluctuación muy grande donde ha subido, tuvo un máximo de los 68 mil dólares. Después bajó otra vez a 30 mil o a 35 mil o algo así más o menos en los últimos meses y ha fluctuado. Pues obviamente esto es una inversión de muy alto riesgo donde se puede tener muy buena rentabilidad o también muy alta pérdida. Entonces, pues mucho cuidado a las personas que invierten en el tema de las criptomonedas. Pero pues es bastante interesante ese tema futuro, bastante bueno. Algo que agregué al fondo de inversión fue este, este fondo, a mi portafolio, perdón, este fondo de inversión de oro. Pero este SAFE First Asset Call lo que hace es invertir en las compañías más grandes que hacen minería de oro o tienen el oro físico también. Entonces me parece también bastante interesante, un poco más seguro. La ventaja de este fondo es que obviamente en el precio puede que suba o baje un poco pero se mantiene entre los 10 dólares y los 15 dólares. Creo que ha sido el máximo en los últimos 5 años. Pero la ventaja de este y lo que está enfocado realmente este portafolio de inversión es el ingreso anual, el interés anual o el yield, que este está más o menos en un promedio del 11.79%. Eso es muy bueno. Pues es aproximado pero tiende a eso, a que sea un fondo de inversión sobre la rentabilidad anual. ¿Ok? En ese dividendo que genere anual. Otro fondo de inversión que agregué acá fue el que se llama el CANU-IT Income Fund. Esto se enfoca inicialmente en generar un ingreso en dividendos principalmente. Si ustedes ven la fluctuación del precio va del 12, 13 máximo. Y esta sí, el precio no varía mucho. Obviamente aquí vemos en esa caída obviamente fue el tema del COVID pero volvió y se recuperó. Pero inicialmente lo más importante de esto pues que maximiza el ingreso mensual en los dividendos. Este tiene un dividendo casi del 10%. Y pues obviamente se enfoca en compañías o en sus portafolios de inversión. Se ha diversificado a que maximice el dividendo que da. ¿Ok? Entonces este es un fondo bastante seguro. Creado en el 1997. Entonces lleva bastante años. Está en Calgary. Y pues genera ahí una seguridad bastante alta en la inversión. ¿Ok? Fluctúa muy poco. ¿Ok? Entonces esto es una inversión un poco más segura. ¿Qué más agregué? Agregué este que es el QQC que lo que hace es seguir el índice del Nasdaq 100. ¿Ok? Este índice sí es un poco más fluctuante. El dividendo que da es mínimo. No es siquiera el 1%. Pero este es un fondo de crecimiento. ¿Ok? Este es un fondo de crecimiento donde miren en 5 años va a generar una rentabilidad del 211%. Y lo que hace es obviamente sigue el Nasdaq 100. Que son las 100 compañías más grandes en el índice del Nasdaq. Que es obviamente propiamente compañías del área de la tecnología. Donde obviamente estará Facebook. Estará Tesla. Entre otros. ¿Ok? Y pues obviamente la idea es que ese capital pues genere un crecimiento. Pero pues también puede ser muy... Una inversión de alto riesgo acá. Porque así como puede subir en 5 años o en un año. Así también puede haber pérdidas en un año principalmente. Entonces pues esta inversión es dejarla ahí quieta y que crezca. Otro que agregué. Esencialmente fue este. No. Este ya la tenía. Agregué esta. El BFB. O BFB. Que es lo que hace es seguir el Standard & Poor's 500. Obviamente las compañías más grandes en los Estados Unidos. Y obviamente pues da unos dividendos bastante bajos. 1%. Pero ese también es de crecimiento. Obviamente siguiendo las compañías. Entonces el Nasdaq 100 sigue las compañías de tecnología más grandes. Y este que es el Standard & Poor's 500. Que sigue este fondo de inversión en Canadá. Ese índice en los Estados Unidos. Pues las compañías más grandes en Estados Unidos. En 5 años. Ha dado más o menos una rentabilidad del 98%. Aproximadamente. Entonces al igual. Esto es un fondo de crecimiento. No de dividendos. Bueno y esencialmente es eso. Realmente lo único que si ustedes ven el retorno en el tiempo de creación de la cuenta. Está en este momento solo en negativo el fondo del Bitcoin. Porque obviamente pues fluctúa mucho. Así como puede estar aquí en el 5% o 10% positivo. Puede estar en menos 10% o menos 15%. Creo que lo mínimo que estuvo fue como en junio. Que estuvo el Bitcoin más bajo en este año. Y estuvo aquí este fondo como en menos 15% o casi menos 20%. Y esta vez negativo. Pero este es el oro. Esto no fluctúa mucho el precio. De resto todos están positivos. Miren estos de los fondos de inversión de finca raíz. El HIR está en el 8% o 9% positivo. El Nasdaq lo tengo en 21% positivo. Muy bueno. Obviamente como digo. Este es de crecimiento. Entonces puede estar negativo o positivo. Pero pues aquí se van a ver crecimiento bastante alto. O caídas bastante bajas. De resto todos están positivos. Todos están positivos. Este del XIT es también el fondo de inversión de todo lo que tiene que ver con compañías de tecnología. Que creo que están en Canadá y algunas también en Estados Unidos. En este momento están en menos 3%. Pero como digo. Estos son de crecimiento. Sus dividendos son muy bajos. Casi cero. Pero son de crecimiento. Entonces en este momento está en una bajada. Desde el precio que yo compré. En inglés le llaman el DIP. Pero pues obviamente es de crecimiento. Y pues miren en 5 años de una rentabilidad de 282%. Y pues es esperar. Es de tiempo para que vuelva y esté positivo. Bueno, algo que me gusta del Wealth Simple es que me dan una comisión por referidos o personas que les interesa registrarse y también invertir en una cuenta TFSA o RRSP. Para las personas que de pronto ven este video por primera vez y no conocen mucho fondo de las inversiones acá en Canadá. Aquí abajo de este video les dejo un link para otro video que hice sobre qué son las cuentas TFSA, qué son las cuentas RRSP, cuáles son las fondos o cuentas de retiro para Canadá. Cuentas de ahorro e inversión para las actividades que ustedes quieran hacer como compra de vivienda, como vacaciones o retiro, aportos a retiro, etc. Entonces este plan que da de referidos Wealth Simple me parece genial. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente ustedes aquí abajo del link, abajo del video van a ver ustedes un link donde ustedes pueden registrarse y una vez ustedes hagan su primera inversión de 100 dólares, ustedes creo que tienen un bono por el registro y yo también. Entonces es bastante bueno, interesante. ¿Cómo funciona? Entonces pues ahora hasta el 6 de diciembre Wealth Simple está dando cuatro veces más el valor de comisiones por referidos. Entonces está excelente. Aquí directamente en la aplicación, en el teléfono se va a ver también bien interesante y lo podemos manejar desde el teléfono la aplicación. Aquí en la parte superior derecha dice Rewards y ahí te dice las personas que están referidas por ti y si ya se unieron. En este caso voy a hacer un claim de los stocks que son la comisión. La comisión se le da como si fuera un tipo de acción o el valor de las acciones y se lo ponen en cash o en efectivo, pues por decirlo así. Aquí ese es el valor que he recibido solo por referidos, entonces es excelente. Si ustedes se quieren unir y también referir a otros me parece excelente, pues ahí poder ayudar a otras personas y pues por qué no, ahí adicionar capital a nuestras cuentas. Aquí me dice Tap to claim your reward, entonces voy a reclamar aquí esta comisión y aquí me dio un total de 38 dólares con 98. Hasta el 6 de diciembre, como les mostré ahí, van a dar cuatro veces más el valor en acciones. Estos valores en acciones son solo por referencia porque finalmente lo que van a depositar en mi cuenta es el cash, el dinero. Entonces aquí le doy Deposit Rewards. Me dicen que cuenta este depósito de las comisiones solo lo se pueden registrar o depositar en una cuenta personal, no se puede en una TFSI. La TFSI obviamente sabemos que es libre de impuestos, esta personal no es libre de impuestos, pero lo que yo hago, o pues me imagino que todo el mundo hace, es no comprar acciones o fondos de inversión aquí en la cuenta personal porque obviamente ahí me van a cobrar más en impuestos. Entonces lo que hago es esperar cinco días hasta que pueda hacer la transferencia a la cuenta de TFSI y ahí sí pueda operar. Listo, ahí ya están listos, se va a demorar. Aquí queda ya depositado directamente en la cuenta personal y está ya lista para poder operar si uno quiere en una cuenta personal, pero aquí como les digo va a cobrar más impuestos, entonces lo que voy a hacer es esperar cinco días que esté activo para transferencia y la transfiero a la cuenta TFSI para poder operar desde ahí y que esté libre de impuestos. Entonces es así como funciona. Recuerden que para ser libre de impuestos hay un límite anual que por lo general en este momento está en seis mil dólares anuales de aporte, entonces está bien. ¿Cómo definir en dónde pongo el dinero? Si en una cuenta TFSI o RRSP o qué tipo de cuenta, o la personal o cuál? Entonces para eso hice un video donde comparo la TFSI y la RRSP y ustedes conozcan más esos términos. Aquí abajo de este video van a ver un link para ver ese video con información más detallada. Listo, entonces como dije al inicio del video les iba a hablar un poco sobre el tema del dólar, del dólar canadiense, el dólar americano. Si ustedes ven aquí la tabla del dólar canadiense y el dólar americano, lo voy a poner a dos años. Aquí más o menos en este punto, ven marzo 13 del 2020, fue la plena pandemia y el dólar canadiense, el dólar americano llegó a 1.44. Fue el máximo ahí, o altísimo, ¿no? Después ya se empezó todo el tema de la pandemia, empezó a recuperar su valor y bajó otra vez hasta un mínimo de 1.21. Y otra vez empieza a fluctuar ahí entre sube y baja, pero es más o menos el valor que se ha mantenido entre 1.30, 1.34. Está más o menos ahí el valor del dólar. Pero con estos días otra vez con la variante del Omicron, pues obviamente puede que genere inestabilidad en los mercados. Y pues obviamente el dólar americano es una moneda más segura y pues eso hace que empiece a subir en las últimas semanas. Vamos a poner acá seis meses. En las últimas semanas, miren, venía en 1.23 y ya va en 1.28. Con el tema del Omicron, pues ha generado esa inestabilidad. Para los que ganan en dólares americanos acá en Canadá, pues está bueno esa subida. Y pues vamos a ver qué va a suceder. Para los países de Latinoamérica, lo mismo, pues con este tema del Omicron, lo mismo. Va a generar inestabilidad en las monedas de Latinoamérica y se va a empezar a subir el dólar. Ya lo estamos viendo en Colombia que estaba más o menos en 3.700 aproximadamente. Y ya está otra vez en 4.000 pesos el dólar americano. Eso es. Tengo y acá le hago seguimiento a algunas criptomonedas. No conozco a fondo el tema de la criptomoneda y el blockchain. Me gustaría empezar a investigar más y poder hacer un poco más de mi portafolio en criptomonedas. Pero en este momento, otra vez lo mismo. La inestabilidad que genera el tema del nuevo variante Omicron, pues hace que esté inestable y en rojo, en caída, las criptomonedas. Bueno, pienso que eso era todo por este video. Acá les dejo esta imagen del video que hice sobre el TFC y el RRSP. Las dos cuentas de tipos de inversión y ahorro acá en Canadá para que ustedes la revisen a fondo. Y siempre en todo video dejo el link de la invitación al registro en el Wealthsimple. Ahí ustedes se pueden registrar y los dos obtengamos un bono. Ustedes hacen clic ahí y ustedes pueden seguir el registro. Ok, y eso es todo por este video. Espero este video haya sido de ayuda e informativo para ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo. Hasta luego.